Somos lo que comemos, tenemos el deber de saber que comemos, para eso tenemos que revisar y saber qué es el etiquetado de los alimentos, de eso trata la siguiente entrevista. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, el tema es etiquetado de alimentos, qué es esto, qué importa, qué interesa, para eso estamos con la licenciada Laura Astete, es nutricionista, nos va a hablar de este tema muy importante, pero antes vamos a retroceder un poquito, por qué tenemos que etiquetar los alimentos envasados, realmente son envasados, por qué deben tener etiquetas, en realidad es porque en todo el mundo estamos con una epidemia de obesidad, todo el mundo está malnutrido, la malnutrición es hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo cuando estamos muy flaquitos o desnutridos y hacia arriba cuando nos estamos volviendo obesos y en esta obesidad interviene mucho, interviene mucho estos productos que comemos todos los días en el supermarket, en los malls, galletas, aceites, golosinas, sobre todo nuestra niñez y también los adultos y los adultos mayores, todos en realidad en el mundo estamos comiendo de más y estamos comiendo de más porque la industria alimenticia, la industria nos impele a esto por una propaganda muchas veces que no es la adecuada y porque no etiquetamos los alimentos y no sabemos qué comemos. ¿Cuál es la importancia del etiquetado, doctora? ¿Qué tal? Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y es muy interesante la pregunta que plantea porque si bien todos los productos tienen por detrás la información nutricional, a veces por delante sólo tenemos el nombre del producto, alguna figura y nos falta lo que usted bien menciona que es el etiquetado frontal, que es de eso que vamos a hablar específicamente, el etiquetado frontal, porque como podemos ver la mayoría de productos tienen etiquetas por detrás en donde describen todo en detalle, todas las vitaminas, minerales, carbohidratos, todo lo que tienen este producto pero es lo que falta una etiqueta aquí frontal. Como este por ejemplo que es un etiquetado de un producto de un centro comercial normal, por delante es algo muy atractivo que tiene la imagen del producto y a veces ponen muñequitos y cosas así para atraer a la juventud y por detrás ponen en letras muy pequeñitas que le asegura usted que nadie de nosotros lee, yo personalmente no me tomo, yo estoy siendo médico y habiendo hecho la especialidad discusión y nutrición, no leo estas, no leo esto y una persona o un niño no se va a tomar el trabajo de leer, ni un papá, solamente nos guiamos por esta parte, qué debe haber adelante, qué debe estar etiquetado, cómo nos podemos proteger de comer de más. Así es, como bien menciona el etiquetado tiene que ser frontal para que podamos identificar bien, miren esto es lo que siempre tienen los productos que muy bien mencionó el doctor y como bien señala a veces tenemos la información incluso debajo de las ranuras, quiere decir que solamente nos vamos a enterar una vez que compremos el producto, pero si tenemos el etiquetado frontal de esta manera, como ven aquí hay un octógono, está representado de esta manera sólo para que podamos verlo, el octógono podría decirnos rápidamente que este producto por ejemplo es alto en azúcar y necesitamos tener un octógono aquí al frente para darnos cuenta en el momento en que tomamos la decisión de la compra o el momento en que vamos a comerlo, que este producto tiene un elemento que es el azúcar que no toleramos hasta cierta dosis, es decir que realmente si comemos uno, dos o tres de estos ya estamos sobrepasando la dosis tolerable que tenemos en nuestro organismo y por lo general estos productos envasados tienen más azúcar de lo que debemos consumir para hacerlos atractivos y ricos y gustosos a los niños. Tiene usted razón, muchos de los productos ultra procesados como los que tenemos aquí procesados y ultra procesados tienen abundante cantidad de sodio, grasas saturadas, azúcar y tienen presencia de grasa trans y todo ello está contemplado en la ley de la alimentación saludable y su reglamento y que lo que buscamos de esta manera es proteger a los niños que ven una imagen como esto y a las madres que dicen verdadero aliado de la nutrición, sin embargo vemos realmente al análisis nutricional que este es un producto alto en azúcar y que definitivamente si un niño lo está comiendo en la mañana y en la lonchera en el desayuno y en la lonchera va a excederse de su dosis máxima tolerable del día. Y si esto dice por ejemplo ya que ha tocado este producto verdadero aliado de la nutrición en realidad sólo están comiendo azúcar en exceso. Si contiene azúcar en exceso. Ahora por ejemplo hablemos de las gaseosas, las gaseosas nadie se pone en su café 12 cucharitas de azúcar y las gaseosas por lo general tienen esa cantidad. En promedio tienen 12 pero hay gaseosas que llegan a tener hasta 16 cucharaditas de azúcar lo cual es abundante. Lo máximo que tolera una persona adulta por un día es 50 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar equivale a 10 cucharadas de azúcar. Cada cucharita de azúcar o cada cucharada de azúcar tiene 5 gramos. Entonces si tomamos una gaseosa en general son 60 gramos de azúcar y cuando nosotros endulzamos nuestro té o nuestro café, bueno a mí que me gusta el azúcar ha dicho tres cucharitas son 15 gramos es la tercera parte o cuarta parte de lo que vienen en las gaseosas. Por eso las gaseosas son tan ricas, por eso les gusta a nuestros niños, porque son dulces, son gozinas líquidas que realmente lo que hacen es hacer daño. Y entonces ante esto la comunidad civil y la OMS, porque ya se convirtió este problema de la obesidad y de la malnutrición hacia arriba, hacia el exceso, en un problema de salud mundial. Y qué pasa, cuando uno se enferma en realidad todo se encarece, porque cuando yo me enfermo gasto más en medicinas, medicinas, me voy a hospitalizar, voy a estar inactivo más tiempo de vida laboral porque voy a estar enfermo y todo eso conlleva gastos. Y al ver este problema a nivel mundial, la OMS ha dado unas normas generales de cómo se deben etiquetar los alimentos para protegernos a los consumidores de esto. Y esas normas mundiales son los octágonos. Sí, así es. ¿Nos puede enseñar, por favor? Claro, con mucho gusto. Mire, como le comentaba, los productos necesitan tener una etiqueta frontal para que sea fácil y los octógonos están referidos a estas señales de tránsito que vemos y que dice PARE. En el Perú se ha hecho un estudio, una investigación, un estudio en un grupo de personas que puede, lo cual significa que han señalado este octógono como que lo entienden, porque nuestras señales de tránsito son de color rojo, tienen esta forma. Entonces el octógono lo que dice es PARE, REVISA, porque esto es alto en azúcar, y recién después de eso decide si lo vas a consumir o no. No es una señal de prohibición, ni una señal que te diga esto es veneno, pero en realidad lo que te está diciendo es que lo revises, que te detengas y pienses. Entonces esto está referido a una señal de tránsito que todos conocemos, que vemos en cada esquina y que de manera inconsciente nos hace detenernos. Claro, estamos acostumbrados a ver los octógonos porque eso son señales de tránsito que desde niñitos nos enseñan. Entonces si eso vemos en un producto nos va a detener y vamos a observar, nos va a informar, porque nosotros como consumidores tenemos derecho a saber que vamos a consumir y si queremos lo compramos y si no queremos no. Es una información, una información que quién la va a poner, quién debe poner esta información. Toda empresa tendría que estar obligada de poner este tipo de etiquetado si es que sus productos, solamente si sus productos pasan los límites de azúcar, grasas saturadas y de sodio, y si su producto contiene grasas trans, deberían poner un octógono por cada uno de esos elementos que he mencionado. O sea, no es que todos los productos van a tener esto. No, no es así. Es solamente si se pasan de normas, digamos, internacionales o saludables. Productos como este o este o todos los que tenemos aquí sí llevarían los octógonos, ya que en cuanto a estos hemos hecho el análisis nutricional y sí, según el reglamento de la ley de la promoción de alimentación saludable, están dentro de los productos que deben llevar el octógono para azúcar y este también para azúcar. Y esto que no está normado en el Perú, me parece, hay un proyecto de ley, ¿no? En el Congreso está algo que se está discutiendo para que las empresas sean obligadas, porque las empresas no lo van a poner de modo propio, no lo van a hacer de buena gana, sino hay que normarlo. ¿Y esa norma en qué nivel está? ¿Cómo está funcionando esto? En realidad sí existe la norma. Tenemos la ley de promoción de la alimentación saludable que fue promulgada en el 2013 y hasta ahora estamos a cinco años, casi cinco años exactos, de que se promulgó la ley y todavía no podemos aplicarla. Y es porque por más que el año pasado se reglamentó, se decretó el reglamento de la alimentación, de la ley de la promoción de la alimentación saludable, aún no puede aplicar. Quiere decir, tenemos la ley, que es la norma, para aplicar necesitamos el reglamento y es ahí, a esta altura, en que el Congreso ya propuso que haya una modificación, no solo del reglamento, sino además de la ley que había estado aprobada muchísimos años antes. Y que, perdone solamente para decir que esta ley de la promoción de la alimentación saludable del Perú ha sido, está en muchos documentos como una muy buena ley de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es una buena ley. O sea, la ley salió buena. Sí. Y faltaba la promulgación, que hemos visto que el Congreso cuando quiere promulgar algo rápido lo hace. Pero, ¿por qué estaría cinco años en este nivel del Congreso? ¿Qué ha pasado con la ley? O sea, ¿qué ha pasado con el reglamento? ¿Por qué es lo que deben hacer? Sí. En realidad hubo un grupo de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que son ellos quienes han observado la ley y el reglamento. Y es por eso, es porque hubo esa observación de la ley que no hemos podido avanzar más como sociedad civil, como mismo ministerio. El Ministerio de Salud está a favor de los octógonos, al igual que el Colegio de Nutricionistas del Perú, al cual también pertenezco como nutricionista. Y al igual que muchísimas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Peruana de Consumidores ASPEC, como diversas instituciones, expertos nacionales, expertos internacionales, que además mandaron una carta al Congreso y al Presidente de la República comentando que el octógono era lo mejor y que por favor no modifiquen la ley de la alimentación saludable. O sea, la ley se adecuaba a las normas internacionales y a lo saludable. Sí. Pero esta ley ha sido interrumpida o observada en el Congreso. ¿Y ellos qué observan? ¿Qué quieren modificar? Lo que quieren hacer ellos es seguir un modelo que ya existe actualmente, que es el modelo de los GDA, que lo van a ver mucho más en detalle, pero como verán, todos los productos ya tienen el GDA. No necesitamos modificar nada. Aquí esta gaseosa lo tiene. ¿Qué es el GDA? El GDA es la guía diaria de alimentación. Y estas guías diarias de alimentación, como usted puede ver, tienen diversos, son como círculos, perdón, como óvalos, diversos óvalos que están dando una información en base, digamos, a las calorías de un adulto promedio. Cuando estos productos generalmente van para niños, pero todos los cálculos están hechos en base a un adulto promedio. Quiere decir que ahí dice, bueno, solo cubre un 10% de calorías, por ejemplo, pero eso no es para un niño, es para un adulto. O sea, lo que dice el GDA es, este paquete de galletas, acá tiene, por ejemplo, dice 11% de calorías, quiere decir que lo que tengo que comer en el día de calorías, para un adulto, de repente 2.500. 2.000, 2.500 para mí porque estoy gordo, pero 2.000 en general, el 10% se cubre con esto. Eso es lo que dice, o sea que 10 paquetes de galletas hacen mi consumo de calorías del día. Eso es lo que dice, eso es lo que explica. Que en general ya está normado y eso sale en todos los productos, pero es una información que como mucha gente no la ve. Ahora lo que dice la norma es que debe haber los octágonos solamente cuando el producto se excede, ¿no? Y en el Congreso han cambiado esto por el semáforo, ¿no? Así es. ¿Qué cosa es eso? En realidad lo que han hecho... Ahí creo que se puede ver mejor. Sí, en realidad los... Lo que dice la ley, que se especifica es así, que como ven y si se ve un poquito mejor es más claro y se ve mejor y me llama la atención porque si veo este producto y dice alto en azúcar, bueno, voy a leer bien y voy a decidir si lo voy a comer o no. Pero lo que dice el Congreso ha modificado así. Esto no es ninguna norma internacional ni es lo que dice la OMS y muchos nos comparamos con Chile y en Chile no usan esto, usan esto. Y esto en realidad nos llama más la atención. Si ustedes lo ven, ¿qué llama más la atención? Pero ¿por qué han hecho esta modificación en el Congreso? Lo que pasa es que están usando los GDA o Guías Diarias de Alimentación que no están siendo normadas por nadie, pero la misma industria las pone. Y están usando ese formato, este es el formato de los GDA, le han puesto los octógonos de aquí, que esto la forma, y los colores como si fuera un semáforo, así como está haciendo actualmente Ecuador, en el cual hay un semáforo nutricional, que no es así. Digamos que esto es una... hay personas que le llaman el etiquetado Frankenstein, porque toma un poquito de los octágonos, un poquito del semáforo y un poquito de los GDA, que ya existen aquí en las etiquetas de todos los productos, como podemos ver, revisen todas las etiquetas, ya tienen los GDA. Cojan en la casa alguna galleta, alguna harina, y van a ver que al espalde están esos GDA, que es lo que dice acá, en la parte posterior. Ah, bueno, en general es frontal, pero como no tiene una norma, lo ponen en la parte posterior a veces, así es. Ahora, ¿y el Congreso, porque ellos tienen una comisión, le han llamado al Colegio de Nutricionistas, o han llamado a los especialistas para hacer esta modificación, que va, en realidad va contra lo internacional? No, no han llamado, nosotros hemos estado solicitando estar, digamos, como parte, y hemos podido entrar en algunas, como sociedad civil, existe la Plataforma de la Alimentación Saludable, de la cual mi organización, que es Nutractiva, forma parte. Hemos podido entrar y conversar con los congresistas, pero ha sido muy difícil poder poner la posición de todos los expertos nacionales, internacionales, y respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ya que finalmente el Congreso aprobó esto. Felizmente... ¿Ya está aprobado? Está aprobado, lo pasaron a la presidencia, al Ejecutivo, pero Vizcarra, el presidente Vizcarra, pidió que lo observaran, y lo retornó al Congreso. Así que estamos en la espera de que vuelva a reunirse el Congreso, y que pienso yo que lo mejor sería que escuchen nuevamente a todos los expertos en nutrición, para poder dar nuestra opinión sobre esto. Y a favor de que no se tome esto, han hablado inclusive con el Congreso, creo, ¿no?, expertos internacionales, de la UMS, que no se haga, porque esto en realidad va a llamar a confusión. Así es. No solo los expertos internacionales enviaron cartas, sino que además, como le dije, toda la plataforma de alimentación saludable está presente, viendo la forma como podemos definitivamente lograr que se apruebe este y no este, por el bien de la salud pública, y porque para que no haya más gastos en salud, es no solamente el gasto económico, sino es el sufrimiento de las personas de tener enfermedades crónicas. Es hacer largas colas en hospitales, en centros de salud, y además son días de trabajo perdido. Imagínense cuánto van a perder las empresas. Las empresas van a perder muchísimo, porque van a tener personas que tienen que pasarse días enteros en los hospitales, gente que va a estar gastando mucho dinero en medicinas, como bien mencionó, realmente es mucho pesar. Y la obesidad, solamente para que tengan en cuenta, nosotros somos el tercer país de América Latina con cifras de obesidad. Así es, y la obesidad aumenta la morbilidad, o sea, aumenta que me voy a enfermar después, y también mata. Ahora, en realidad lo que está haciendo el Congreso, y lamentablemente nuestro Congreso no actúa como debe ser correctamente, porque no hay razón lógica, no hay razón de que apoyen ellos a nuestra comunidad para que cambien algo internacional hacia algo que va a favorecer en realidad a las empresas de la industria de los alimentos. porque van a alterar una ley, unas normas internacionales que nos ayudan a los consumidores por ayudar a estas empresas. Hay que ver en el Congreso, agradecemos a nuestro presidente electo, no es electo, es el vicepresidente que ahora es presidente, el señor Vizcarra, que haya observado, pero vamos a agradecer más al Congreso que realmente se hagan algo a favor de nuestra población. Todos tenemos hijos, todos tenemos padres, y la obesidad, todos los días vemos los médicos y todos los que nos dedicamos a esto, está aumentando galopantemente en nuestro país, y es una enfermedad que lamentablemente mata. ¿Alguna conclusión, doctora? Sí, básicamente instar a todos que sí podemos hacer algo, cada uno desde casa, hoy mismo, que es entrar a la página de Nutra Activa, que es una página en Facebook, en donde pueden ir a votar y pedir que el Congreso apruebe, o bueno, no apruebe, sino que el Congreso no tome en consideración esta modificatoria, ni a la ley, ni al reglamento de la ley de la alimentación saludable, porque debemos, como usted bien dice, proteger a nuestros niños. Ahí van a tener una opción en Nutra Activa para buscar firma ya, y ahí está toda la explicación. Es para llevar estas firmas al Congreso. Muchas gracias, licenciada. A todos nuestros amigos que nos ven, por favor, entren a esa página web, Nutra Activa. Nutra Activa en Facebook. Y siempre pongan, ¿qué quieren que marcar, un clic? Es firmar, ahí está señalado, en la primera parte, en la parte frontal, van a ver que dice, firma esta petición y está explicado, para que el Congreso no apruebe esta modificatoria de la ley. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? Ayudémonos, por favor, a nosotros mismos a estar saludables. Muchas gracias, licenciada Laura. Muchas gracias a usted. Le agradezco esto que ha sido tan demostrativo de cómo realmente nuestra sociedad organizada, que es el Congreso, nos está dañando. Nos despedimos y en un ratito regresamos con más cosas en el programa. Hola, soy el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, especialista en adultos mayores. Trabajo con pacientes con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Parkinson, con problemas de movilidad, etc. He publicado el libro La Enfermedad del Olvido, que trata sobre la enfermedad del Alzheimer, y me desempeño como profesor universitario de las Universidades Nacional Mayores de San Marcos y Universidad Ricardo Palma. El día de hoy les voy a conversar sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por una destrucción de las neuronas de la corteza cerebral que a la larga van a producir desde pérdida de la memoria al inicio, pasando por una serie de problemas como trastornos de la conducta y el desempeño de las actividades de la vida diaria para terminar en un estado de postración. Esta enfermedad, Alzheimer, lleva este nombre porque fue descubierta por el doctor Alzheimer. Era un neurólogo muy prestigioso que después de haber estudiado a una mujer con estos cuadros clínicos, realizó una biopsia del cerebro cuando la mujer había fallecido y determinó que había unas inclusiones, unas precipitaciones en el cerebro. Es por eso que esta enfermedad lleva su nombre. Ahora, ¿cuáles son las causas? Eso actualmente no se conoce. Las causas se conocen en lo que se llama factores de riesgo, que son las posibilidades que una persona puede favorecer para tener esta enfermedad. Pero así como existen los factores de riesgo, también existen los factores de protección. Es decir, quienes practican los factores de riesgo o tienen los factores de riesgo van a tener más probabilidad de tener esta enfermedad. Y los que tienen los factores de protección como que hubiera una cierta protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, la edad. A más edad, más probabilidad. Se dice que a los 60 años, un 5% de las personas mayores de 60 años tienen esta enfermedad. A los 80 años, el 20%. Y a los 90, desde el 30 al 50%. Como vemos, es una enfermedad que progresa conforme progresa la edad. Otro factor de riesgo importante en la enfermedad de Alzheimer es el sexo femenino. Y acá no se asusten las amigas, las damas, de que todas las mujeres van a tener Alzheimer. No, es simplemente un factor de riesgo. Es decir, más probabilidad. Se dice que por cada tres enfermos con Alzheimer, uno, perdón, por cada tres, tres son mujeres y uno es varón. Entonces, pero repito, no se asusten de que todas van a ser, simplemente es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la hipertensión mal controlada. Quiere decir que las personas hipertensas tienen y deben que controlar su presión. Tomar sus pastillas al día, comer bajo de sal, practicar deporte y controlarse la presión adecuadamente de manera muy regular con su médico. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus. Si la persona no controla su glucosa adecuadamente, probablemente pueda tener esta enfermedad. Otro factor de riesgo es el abuso de las medicinas para dormir. Ojo, no significa que todas las personas que toman pastillas para dormir vayan a hacer esta enfermedad, porque van a decir, mi doctor me recetó tal pastilla para dormir. No, es un factor de riesgo el abuso. Ahora, y otro factor de riesgo es la mala educación. Lamentablemente las personas con poca educación tienen más probabilidades de presentar esta enfermedad. Ahora, vayamos a los factores protectores. Los factores protectores y el más importante es la educación. Por ahí, hace un tiempo, hubo un congresista que dijo que leer produce Alzheimer. Todo lo contrario. Leer te protege del Alzheimer. Si tú lees, desarrollas tus neuronas, estás activo mentalmente, vas a tener menos probabilidad. Eso no significa que personas con grandes estudios y con muy buena educación no vayan a desarrollar esta enfermedad. Se ha publicado personas que han tenido premio Nobel que también han hecho esta enfermedad, como el caso del gran escritor García Márquez. Pero son factores de protección. Otro factor de protección es controlar la presión, controlar la diabetes y tener una dieta sana y una actividad física sana. O sea, es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera y hay que entenderla. A veces no tenemos paciencia con nuestros pacientes adultos mayores y no le debemos la importancia de esta enfermedad. No, se olvida, se hace el olvidadizo. Y hasta se hace chistes crueles como el alemán y él te persigue el alemán. No, esto es una enfermedad muy seria, muy grave. Porque imagínate a tu papá, a tu mamá, que eran las personas fuertes, que te cuidaron cuando tú eras chiquito, te llevaban al colegio, te defendían, te protegieron, te educaron, te pagaron la universidad para que después, pues, progresivamente estas personas entran en un proceso de involución cerebral y después tú terminas cuidándolo. Y esa es tu obligación como hijo hacerlo. O como ser humano. Si es que estos pacientes no tienen hijos, los sobrinos, los hermanos, tenemos que tomar acción. Porque el Estado peruano por ahora no está cumpliendo ese rol que debería tener. ¿Afecta más a las mujeres? Sí. Estadísticamente no se sabe por qué. Decían que era porque la mujer tenía el estrógeno y cuando llega la menopausia se cae el estrógeno. Pero después se ha visto que no, no es así. No se conoce la causa. Otra pregunta importante que me suelen hacer es si el Alzheimer se puede presentar en personas jóvenes. La enfermedad como Alzheimer no. Si no, se puede presentar lo que se llama demencia presenil. Que es la demencia en personas menores de 50 años, 60 años. A diferencia de la enfermedad senil o Alzheimer que es posterior, después de los 60 años. Incluso hay una película bien famosa que se llama Conociendo Alice. Que es una película con Julianne Moore. En que explica que una mujer muy inteligente, educadísima presentó la demencia presenil. No el Alzheimer. El Alzheimer es la enfermedad de adultos mayores. Ahora, la demencia presenil sí está asociada a problemas genéticos. A diferencia del Alzheimer que no está asociada a problemas genéticos. Una pregunta que me dicen, mi papá tuvo Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer. Entonces la respuesta es no necesariamente. Nuevamente son factores de riesgo. No es que, porque hay genes muy fuertes. Hay genes que sí producen transmisión de padres a hijos. Pero en el caso del Alzheimer es una robería más de todas. ¿Cómo comienza esta enfermedad? El Alzheimer va a debutar al inicio con problemas de memoria. De memoria reciente. Es decir, viene la hija en la mañana, la visita la mamá y en la tarde se vuelven a reencontrar y la mamá le dice, hijita, ¿cuándo me visitas? Hace tiempo que no te veo. Es algo que ocurrió recientemente. Pero si le preguntan a la señora sobre su infancia o que cante el himno nacional o resiste el Padre Néstor y lo va a decir. ¿Por qué? Porque lo que se compromete es la memoria reciente, a diferencia de la memoria tardía. A veces se come un pescadito frito, una comida rica y dice, uy, qué rico esta comida, no la como hace años. Y resulta que la había comido el día anterior. Entonces, repito, memoria reciente. Pero conforme progresa esta enfermedad, ya se va instaurando la desorientación. ¿Dónde estoy? Esta no es mi casa. Posteriormente empiezan algunas dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Tienen dificultad para vestirse, para bañarse, para peinarse, arreglarse. Posteriormente a esto vienen los problemas de conducta. Me roba, me pega. Ha venido una persona y me ha pegado. O están entrando unos niños, o están metiendo gatos. Entonces ya la conducta empieza a alterarse porque es una enfermedad, repito, progresiva. Va empeorando. Entre año y año va empeorando. Y finalmente el enfermo con el CERME termina ya postrado, sentadito y que requiere cuidados generales para todo. Ya no puede valerse por sí mismo. Sobre el tratamiento. Hay tratamiento. No existe un tratamiento que cure o detenga la enfermedad. Es una enfermedad que no hay cure en estos momentos. Pero sí hay tratamiento, por ejemplo, para iniciar la... Cuando el enfermo está empezando la enfermedad, hay una pastilla que sí están totalmente documentadas, están totalmente aceptadas y recomendadas por las agencias federales de Estados Unidos, en que podrían enlentecer la enfermedad, ponerla un poco más lenta. El paciente es más válido, más independiente, pero no cura la enfermedad. La enfermedad progresa y sigue avanzando. Ahora, cuando el paciente empieza a ver visiones, empieza a escuchar cosas, o tener un trastorno de conducta como me robo o me pego, ahí hay que darle una medicina. Pero para la conducta, no para curar la enfermedad. La mejor enfermedad es el amor. Hay que darle el mayor cariño a nuestros enfermos con Alzheimer y las terapias físicas y ocupacionales. A mí me preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio para la memoria? Yo le digo caminar. Y si me dicen, ¿cuál es el mejor ejercicio para el corazón? Yo le digo caminar. ¿Y el mejor ejercicio para los pulmones? Caminar. Caminar hace que circule la sangre desde la punta del pie hasta la punta del cerebro. Caminar te va a mejorar la musculatura, tanto la de la pierna como la de los pulmones, porque al caminar uno va respirando. Entonces, caminar es el mejor ejercicio para cualquier adulto mayor. Obviamente, aparte de caminar, tener estilos de vida saludables. Si bebía, que ya no beba. Si fumaba, que no fume. Y si no hacía actividad física, ahora que helada. Otra cosa importante es la actividad mental. El paciente adulto mayor, como sin Alzheimer, sobre todo el que no tiene Alzheimer, para prevenir, debe empezar a leer, hacer crucigramas, sudokus, pupiletras, e incluso aprender alguna habilidad nueva. Por ejemplo, ahora la computación. Hoy en día ya no es raro ver un adulto mayor con una tablet, entrando a estas redes sociales, como el Facebook, el Twitter, y conversando con amistades en otros países. Hace 10 años eso era imposible. No, eso es para los jóvenes. Yo ya que voy a entrar a aprender computación. Hoy en día los adultos mayores están entrando muchísimo en la computación. Y otro aspecto importante es la actividad social. La socialización es muy importante. Que el adulto mayor salga a la calle, que participe, sea una persona activa. ¿Qué ocurre? A veces tenemos al papá, a la mamá, viejitos en el cuarto más feo de la casa, apagados y sin luz, sin ventilación. Y en la sala están los sobrinos, los nietos participando de la mesa. Esto es malo. Todo lo contrario. Lleven al adulto mayor a la sala, a la cocina para que departa con todos y vístanlo. A veces voy a la casa del adulto mayor y digo, son las 3, 4 de la tarde y están con pijama. Y le digo, ¿por qué está con pijama? ¿Está enfermo? No, sino ya es la costumbre. No. Uno se pone ropita de caid, sus ropitas, el señor con su sapito, su chopita, su corbata, si quiere, se siente más activo, más despierto. La pijama deprime. La pijama es para dormir o para los enfermos. ¿Cómo progresa la enfermedad? Como les mencionaba, al inicio, olvidos residentes, pero empieza después a progresar la enfermedad y el motivo más grande de consulta es cuando el paciente se escapa de la casa. Ya dice, no reconozco esta casa. A veces están en la casa de los hijos, a veces están en la casa de otro familiar y ya no reconoce su casa antigua. Ellos creen, se quedaron con la casa donde pasaron su juventud. Entonces tienen los problemas de conducta y ahí hay que medicar. Otro problema, el inicio, que también concurre simultáneamente con el Alzheimer, es la depresión. A veces, inclusive, podemos confundir a un enfermo con Alzheimer creyendo que es depresión o al revés. Porque en la depresión el paciente no tiene ganas de hacer nada. El paciente acostumbrado a ir a su actividad todos los viernes, al club, al rosario, a la iglesia, de repente dice, ya no quiero ir, ya estoy aburrido. Entonces uno puede decir, está con depresión, está con Alzheimer. Entonces el diagnóstico es muy fino. No existe para diagnosticar el Alzheimer una prueba específica de laboratorio o de imágenes. Lo primero, hoy en día, sigue siendo un diagnóstico clínico. Es decir, el médico conversa con la persona, lo examina y da un diagnóstico. Obviamente, el diagnóstico difícil es cuando el Alzheimer está en las fases iniciales, porque cuando el Alzheimer está en las fases avanzadas, moderadas, avanzadas, cualquier persona puede diagnosticarlo. Ya es evidente el diagnóstico, pero si el familiar dice, se está olvidando algunas cosas, podrá hacer, entonces primero tenemos que diferenciar si son olvidos benignos o olvidos por el Alzheimer. Repito, cualquier persona se va a olvidar de las cosas, inclusive yo soy uno de los que más se olvida. Nos olvidamos de la llave del carro, del control remoto, del celular y después lo encontramos y seguimos nuestra conducta. El problema es cuando tenemos el control remoto y no sabemos para qué es, o el celular y no sabemos para qué es, o no podemos retener algo más de 10 minutos. Una prueba clásica en el consultorio cuando queremos diagnosticar el Alzheimer es mencionarle tres objetos. Solo le menciono un celular, un libro y un teléfono. A los 10 minutos trato de distraer al paciente, le tomo la presión, lo oculto, pasan los 10 minutos y le digo, ¿qué objetos le pregunté? Ahora, mucha gente, eso no significa que ya es un diagnóstico, puede ser distraído, no presto la debida de atención en ese momento, pero ya ayuda. Entonces, para diagnosticar el Alzheimer, primero tenemos que tener la entrevista, conversar con el paciente, darnos cuenta de algunos detalles, por ejemplo, puede estar muy activo, abrazar, o puede estar hipoactivo, llorar, puede estar vestido adecuadamente o puede estar vestido inadecuadamente, por ejemplo, por ejemplo, puede ser invierno y está con ropa muy ligera o lo opuesto o con colores muy llamativos o lo opuesto, etcétera, uno va observando. Después de la observación, le hace una serie de preguntas y los geriatras nos valemos de unas pruebas que se llaman test de tamizajes, que generalmente los desarrollan los psicólogos, nosotros los derivamos a psicólogos para que le haga una serie de pruebas en donde ya se incluye de manera más fina y objetiva lo que es la orientación, el cálculo, el juicio, el razonamiento, el pensamiento, el dibujo, la praxia, les hace interpretar refranes, cálculos matemáticos básicos, no son cálculos matemáticos muy difíciles, una resta, una suma, y finalmente el psicólogo nos da un informe y nos dice probable diagnóstico de Alzheimer o posible diagnóstico, no determina, esta prueba no da el diagnóstico, pero ya con esas pruebas, aparte de eso, le tomamos una tomografía cerebral o una resonancia cerebral y finalmente completamos con una serie de análisis de laboratorio. Entonces, después de todo eso, ya llegamos a una conclusión que es probablemente que la persona tenga Alzheimer, porque a veces pasa lo contrario, a mi consulta llega el hijo o la hija preocupada porque el papá o la mamá se olvida de las cosas y me dice está todo decaído, no quiere hacer nada, dele una pastilla para un tónico. Le digo, momentito, yo no le puedo dar un tónico a la primera, hay que examinarlo y hacerle unos exámenes de laboratorio. De repente, el enfermo tiene siete hemoglobina y está con una anemia terrible y entonces, ¿por qué le voy a dar un tónico para la memoria? Mejor le trato la anemia, le mando comida, lo derivo al nutricionista para que coma comida adecuada para gastar la anemia, un suplemento de fierro y el paciente va a mejorar. Otra cosa, a veces me dicen mi paciente, mi papá está medio dormido, no tiene ganas de hacer nada. Un tónico para el cerebro, momentito, análisis, y de repente tiene 300 de glucosa, con 300 de glucosa el paciente está todo adormecido, todo adormilado, tratamos la glucosa y el paciente mejora. El paciente, como dice, el CEMER, básicamente va a requerir de un cuidador, un cuidador que se llama el cuidador principal, que generalmente es un familiar, pero a veces el familiar no puede porque no tiene tiempo, porque trabaja. Antiguamente las familias eran 4, 5, 6, 7 hijos, entonces uno de ellos se quedaba y cuidaba el papá y la mamá. Hoy en día las familias tienen un hijo, dos hijos, entonces ¿quién va a cuidar? y antiguamente el rol de la mujer ya cambió, antiguamente la mujer se quedaba en casa, hoy en día la mujer trabaja, hace vida universitaria, maestrías, en algunos países la gobierna países, entonces ¿cuál es la situación con el enfermo convencional? ¿Quién lo va a ver cuando ya está en la fase avanzada en la que requiere de cuidados generales para darle de comer en la boca, asearlo, bañarlo, cambiarle el pañal si es que ya empieza a usar? Entonces queda el escenario de que hay que contratar un cuidador, un cuidador a quien se le paga y esa persona se preparó para ser cuidador, es decir, estudió, se capacitó, se entrenó, tiene su certificado, su diploma y entonces cobra unos honorarios, así como cualquier trabajador con un horario de entrada y salida, incluso vacaciones y su sueldo, porque a veces el familiar, el familiar que cuida a un enfermo con Alzheimer no tiene sueldo, no se preparó, es más, ni se imaginó que iba a terminar su vida cuidando a un enfermo con Alzheimer, no tiene vacaciones, no tiene sueldo y no tiene ninguna gratificación, entonces ese es un escenario, ahora otro escenario cuando dicen, bueno, yo no puedo tener una persona extraña en mi casa porque ya he tenido mala experiencia o mi papá necesita las 24 horas de cuidado, entonces ¿cómo hago? yo no puedo contratar tres turnos de ocho horas cada uno, entonces ya queda lo que se llama la casa de reposo, que es un mal necesario, pero ya las circunstancias actuales han dado la situación de que podemos poner a nuestros familiares en una casa de reposo, pero ¿qué pasa? la casa de reposo uno tiene que escoger una buena casa de reposo, cuando me dicen doctor, ¿qué casa de reposo me recomiendan? lo primero que le digo es ¿dónde vives? porque la mejor es la que está cerca de tu casa, es como cuando uno elige el colegio de los hijos, si vive en el callao uno lo va a mandar a la molina o un sitio lejos, al revés, tienes una zona cerca y cumplir unos estándares más o menos adecuados, entonces la primera recomendación es que esté cerca o relativamente cerca, ¿por qué? porque el paciente que ingresa a una casa de reposo no significa que ahí va a quedarse y no va a enfermarse nunca, ahora el familiar el familiar tiene que visitar a su ser querido a la casa de reposo diario, interdiario, una vez por semana, a veces cuando lo mandan a Chaucica, Chaclacay o por el famoso solcito nunca van a verlos. Agradezco a los amigos de Salud en Casa por esta oportunidad que me han dado para conversar sobre esta enfermedad y será hasta la próxima, muchas gracias. Salud en Casa Chaclacay, ¿qué hacemos? Vamos a ver eso en la siguiente demostración. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Héctor Víctor Cabrera, el jefe del servicio de medicina del Policlínico Rizzo. Estamos aquí justamente para poder explicarles lo que hay que hacer para reanimar a un paciente, o sea, con un paciente que hay enfado, ¿cómo podemos hacer las primeras maniobras para poder ayudarle y que pueda aumentar su peligro? Vamos a ver la simulación siguiente, tenemos a un paciente, justamente lo hemos encontrado en el suelo y lo primero que hacemos es presentarnos con él. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? No me responde. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? No responde a este momento el paciente. Entonces, lo que vamos a preceder es a tomarle el pulso y ver si realmente está respirando. Tomamos el pulso un momentito y nos damos cuenta que el paciente lo vamos a hacer por lo menos durante 20 a 30 segundos. El paciente no tiene pulso y no está respirando, o sea, el paciente está en parada cardiorespiratoria, su corazón no bombea más y no está pasando el aire. ¿Qué hay que hacer en ese momento? es reanimarlo, o sea, hacer maniobras para que el corazón supla. Vamos a hacer que supla esta función. Vamos a desvestir un poco el paciente y vamos a ir por las costillitas hasta donde se unen. En este punto, esto se llama apéndices y foides. Dos dedos por encima de él. Vamos a colocar la palma de la mano. Mire lo que vamos a hacer. Esta zona es la que vamos a dejar. Metemos los deditos y empezamos. Uno, dos, tres, hacia abajo con 30 veces dos veces. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siempre con los brazos rectos, nunca doblarlos. Es recto. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos a ir al 30. Dejamos de comprimir, levantamos la cabecita y pinzamos la nariz, soplamos, pinzamos la nariz, soplamos. Vamos a ver que en realidad está funcionando esta técnica cuando ven que la caja torácica se expande y nuevamente regresamos otra vez. Buscamos por las costillitas la unión a penesifoides. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este procedimiento de 30 veces dos respiraciones, 30 veces dos respiraciones lo vamos a hacer por cinco veces seguidas. Cuando llegamos a la quinta volvemos a tomar el pulso y volvemos a ver si está respirando. si el paciente si el paciente está respirando muy bien, han logrado que el paciente aumente su previvencia y se va a encontrar estable. Esperamos que llegue a los sistemas de emergencia para que lo puedan estabilizar. Pero si vemos que el paciente a pesar de eso no responde, continuamos haciendo las maniobras hasta que pueda responder o hasta que venga alguien a sustituirnos o venga el personal médico encargado para poder saber qué va a hacer en ese momento. Es importante conocer esta maniobra porque de esta manera podemos ayudar a que el paciente pueda vivir y de esa manera reducir justamente la vulnerabilidad del mismo. Les también les voy a recomendar que es importante que lo practiquen esto en casa. ¿Por qué? Porque hay que tener vamos a decir el físico o la fuerza para poder hacerlo. No es sencillo hacer esta maniobra cansado. Así que no se preocupe si se siente cansado continúen haciéndolo hasta que venga alguien y lo puedan sustituir. La salud de nuestras mascotas también importa. Vean estos consejos para mantener la salud de ellos en nuestros hogares. Tu mascota merece los mejores cuidados por eso debes ser responsable y seguir estas recomendaciones. Aliméntalo balanceadamente. Busca un concentrado que se ajuste a sus características y con un buen porcentaje de nutrientes. Proporciónale un espacio limpio para que encuentre su comida libre de impurezas y pueda descansar. Atiende sus necesidades fisiológicas y sácalo con frecuencia para que defeque y orine. En el caso de los gatitos mantén limpia la caja donde hacen sus necesidades. Hacéalos para cuidar su salud. Para ello debes elegir un buen shampoo o jabón que no les genere reacciones alérgicas. llévalos al veterinario por lo menos una vez al año. Así sabrás qué medicinas y cuidados necesito. Y no te olvides que la salud de los animales sí importa. Otro día que terminamos. Acuérdense de enviarnos a este correo que sale aquí todos los temas que usted quiera que toquemos. Espero que este programa haya servido otra vez para que la salud entre a su casa. Gracias.